Macron desafía a Estados Unidos y China, Europa toma una posición propia y firme sobre Taiwán. Mis amigos, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en unos comentarios publicados el domingo que Europa no tenía ningún interés en una aceleración de la crisis sobre Taiwán y que debía seguir una estrategia independiente tanto de Washington como de Pekín. Macron acaba de regresar de una visita de estado de tres días a China, donde recibió una calurosa bienvenida del presidente Xi Jinping. China inició el sábado maniobras en torno a Taiwán en señal de enfado por la reunión que mantuvo el miércoles la presidenta Tsai Ing-wen con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. China considera a Taiwán como parte de su territorio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a la isla de gobierno democrático a su control. El gobierno de Taiwán se opone enérgicamente a las pretensiones chinas. Macron dijo que Europa no debe acelerar el conflicto, sino tomarse el tiempo necesario para construir su posición como tercer polo entre China y Estados Unidos, en declaraciones al diario francés Les Ecos y a políticos realizadas durante su visita a China. Lo peor sería pensar que los europeos debemos convertirnos en seguidores en este tema y adaptarnos al ritmo estadounidense o a una reacción exagerada a China, le citó político. Europa debe financiar mejor su industria de defensa, desarrollar la energía nuclear y las energías renovables y reducir la dependencia del dólar estadounidense para limitar su dependencia de Estados Unidos, le citaron ambos medios. La entrevista conjunta tuvo lugar en un vuelo el viernes entre Pekín y la ciudad de Guangzhou. El viernes, un asesor de Macron dijo a la prensa en Guangzhou que Onze y Macron mantuvieron una discusión densa y franca sobre la cuestión de Taiwán durante sus reuniones. La sensación del presidente es que debemos tener cuidado de que no haya un accidente o una escalada de tensiones que pueda llevar a que los chinos pasen a la ofensiva, dijo el asesor de Leliceo. Macron viajó a China con una delegación de 50 empresarios, entre ellos Airbus, ETA, Air y el productor de energía nuclear EDF, ETA, EDF, que firmaron acuerdos durante la visita. ¿Y tú dime qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.